Sobre el costado derecho, impulsa hacia el azar, fuego en centro, salto, rechazó al tío Guido, que acaba de ingresar, devuelve Tito Torres, quiere Richard, le pega, ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! Richard Ortiz, tremendo gol, ¡qué golazo señores! El capitán de Olimpia que venía en medio de algodones, aparece en el Superclásico para dejar suciar la historia de este Superclásico, tremendo, fantástico, extraordinario gol, Richard Ortiz, deja arriba Olimpia, Olimpia 2.